Un total de 549.270 boletas serán utilizadas este domingo en el Distrito 21, que comprende Taxco, Pilcaya y Tetipac para los ciudadanos que se encuentren en la lista nominal y puedan votar por la renovación de la Presidencia de México, Senaduría, Diputados Federales, Diputados Locales y los Ayuntamientos. Para eso se utilizarán también 199 casillas en los tres municipios donde se colocarán las cinco boletas electorales para que la gente salga a ejercer su derecho de votación. Para el caso de Taxco se contará con 442.570 boletas repartidas en un promedio de 2.930 boletas para cada una de las 151 casillas. Para Pilcaya se dispondrán de 51.905 boletas para las 21 casillas y a Tetipac se tendrán 54.795 boletas para las 27 casillas que se instalarán en este municipio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.